No te entendí No sé nada para ti Ni que siempre Y eso duele ¿Qué piensas tú? ¿Qué es tu amor? Oh, cariño ¿Qué es tu amor? Tengo que hacer más ¿Qué piensas tú? Abre los ojos, por favor ¿Qué estoy llorando? ¿Qué piensas tú? 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 La canción ¡Vamos! 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 Ese amor, ya soy de usted Y aunque soy yo Al oxidar Muy libre Me lastima Me lastima Inprecision Me lastima Me lastima Me lastima No olvido, sé qué hace tu recuerdo ¡Sí!